Calor en Chihuahua supera los 40 grados. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua advirtió a la población de que las temperaturas superarán los 40 grados durante la semana, por lo que pidió extremas precauciones. Por ello, llamó a la población para tomar las prevenciones necesarias para evitar afectaciones a la salud, ante el inicio a partir de este lunes de la tercera onda de calor. Dicho fenómeno es generado por una corriente de enchorro en interacción con el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, un canal de baja presión, una línea seca sobre el estado de Coahuila y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Gracias por ver el video.